Hola familia bienvenido nuevamente a este tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en Primarket y muchachos en este momento estamos iniciando ya un mercado verde a pesar de que estamos en un viernes esperamos que se mantenga así durante todo el no vaya a ser como los otros días que hemos tenido que empezamos bien verdecito pero ya cuando el mercado abre tipo 10-11 de la mañana nos empezamos a dar vuelta a rojo nuevamente esperamos que esta ocasión se mantenga durante todo el día ya sabemos para poder ir sacando algo de ganancia algo de profit a espera de la próxima semana los números de CPI el martes como tenemos los índices en este momento los tenemos así Dow Jones 247 puntos hacia arriba el S&P 533 las tecnológicas del Nasdaq 130 petróleo también aumentando 84 dólares por barril y el bono de 10 años también retrocediendo 3.27% en este aumento ya sabemos que todos estos numeritos pueden cambiar en el transcurso del día pero mientras tanto por lo menos estamos amaneciendo en verde muchachos para ver por lo menos algo de profit algo de ganancia en los últimos movimientos que hemos hecho barómetro como lo tenemos hasta este momento de probabilidades de subir los tipos de interés en la reserva federal según el mercado probabilidades de 0.75 lo tenemos 85% de 0.50 lo tenemos a 15 ayer recuerda que lo teníamos esto a 13 y esto va a ir cambiando falta una semana cinco días para conocer es a subir los tipos de interés que el mercado ya está asumiendo que va a ser 0.75 calendario para hoy hoy viernes no tenemos nada importante que salgan datos económicos muy importantes sino que sólo están hablando varios miembros de la reserva federal son tres que van a estar hablando y dan a las 10 de la mañana también está hablando a las 12 Waller y en la misma 12 está hablando también George vamos a ver qué opiniones dan si afectan al mercado o no ok vamos a pasar también a revisar ciertas noticias y comenzamos con tesla que está cambiando de liderazgo y establece nuevos objetivos en nevada siga factory ok también tenemos que el gas natural se dispara y el crudo se desploma ya vamos a revisar el gas natural donde lo tenemos en este momento tu inmuevo sube por la noticia del plan de recompra de acciones de 14 mil millones de dólares también tenemos que los precios al consumidor en china y del productor se desaceleran en agosto a medida que la ola de calor afecta y nuevo brote de la enfermedad que tenemos entre nosotros el cpi de china mostró un leve una leve caída ok el índice de precios consumidor de china aumentó 2.5 por ciento interanual en agosto por debajo del 2,7 registrado en julio según mostraron los datos de la oficina nacional de estadística por debajo del pronóstico de 2,8 por ciento en medio de una ola de calor y el nuevo brote ya sabemos de la enfermedad que tenemos mientras que la inflación al productor se redujo a niveles más bajos desde febrero de 2021 según datos datos oficiales ok y nosotros estos datos los estamos recibiendo la próxima semana martes cpi que van a mover al mercado también tenemos que la reserva federal se encamina a otro aumento de la tasa de interés de 0.75 después de la promesa de inflación de power 0.75 que se están esperando en septiembre ayer te mencionamos que guelman saque está diciendo que va a ser en septiembre la subida 0.75 en noviembre 0.50 y en diciembre 0.75 llevándonos a una tasa de interés general 3.75 cerca del 4 por ciento que se espera también que en el mes de enero o febrero se haga otro incremento en la tasa de interés llevándola al 4 por ciento vamos a ver si esto sucede ok también tenemos que la secretaria del tesoro ya le dice que las políticas de la casa blanca salvaron la economía ya le habló sobre las políticas económicas de la administración de bayern y sus efectos positivos en economía secretaria del tesoro dijo que la economía post enfermedad está recuperándose ahí tenemos muchachos las noticias más relevantes hasta el momento recordemos que pueden saliendo más durante el transcurso del día también vamos a pasar a revisar ciertas compañías que están presentando earnings a primera hora entre ellas croger vamos a ver qué nos dice croger en su reporte de pérdidas y ganancias el día de hoy vamos rápidamente a los gráficos vamos a darle antes de seguir también tenemos noticias muchachos que tesla busca instalar una refinería de litio en texas porque está pendiente de esto también seguimos vamos comenzar a hablar de croger que es la que está presentando en esa primera hora cerramos el día ayer a los 48 ok si presenta bueno sean y tú ya estás dentro a sacar ganancia si presenta mal la vamos a esperar a en la semanal a partir de las 110 vamos a volver al gráfico diario la tenemos ahí tuvo un pequeño retroceso casi tocando las 50 si presenta mal la zona que nos sigue gustando son los 44 los 39 dólares si presenta mal ok si presenta números mixtos posiblemente venga a tocar las 50 un poquito más por debajo de las 50 que también la podríamos si te gusta a partir de los 46 a mí me sigue gustando la parte baja de los 44 si presenta bien está adentro sacar algo de ganancia algo de profit ok otra que está presentando también a primera hora va a ser abm la tenemos a partir de los 46 pegadito a la 20 el día de ayer igual si presenta bien y está adentro sacar ganas así presenta malo son y pues la esperamos a partir de los 41 muy buena zona sería a partir de los 38 si la viene a buscar y compañía que presentaron en el día de ayer y que no fue bien fue rh espero que si estamos en rh y ya hayamos sacado algo de ganancia el día de ayer o si te da la oportunidad hoy puedes sacar ganancias ayer cerramos a los 261 ahí la teníamos casi tocando el cruce de líneas muebles acá arribita a partir de los 270 si lo viene a hacer nuevamente está atento a sacar ganancias otra fue docu sae docu si les fue bien muchachos bueno sean y buena guía también para el siguiente trimestre la tenemos en este momento a partir de los 57 ayer estábamos tocando casi la 110 ok con eso bueno gen y casi la 110 estábamos en 75 si no me recuerdo la última que la realizamos 75 76 dólares si tú le pegaste a la zona de los 54 que era una zona que nosotros teníamos para operar y aquí de la 110 y la viene buscar hoy que es probable que la venga a retestear incluso penetrarlo en poquitos 80 dólares sacar ganancias muchachos porque después mira se de simple vienen a buscar el precio donde estábamos recordemos que estamos en un viernes los viernes el mercado tiene retosera en que estemos empezando en verde en este momento puede cambiar puede ser darse vuelta el mercado nuevamente y perder todo lo que ya estamos ganando muy bien ok escaler también le fue muy bien a escaler compañía de ciberseguridad la tenemos ahí muy buena la compañía muchachos buenísimo siempre hemos mencionado que es tremenda compañía para tener nuestro portafolio cerrando ayer también con una vela verde superando la vela roja y a partir de los 154 también casi estábamos tocando la 110 a los 172 si estás dentro tú sabes sacar algo de ganancia algo de poder reducir no es que vas a vender toda tu posición pero por lo menos reducirla ok reducir algo porque después viene algo en los mercados se desploma y después nos quedamos lamentando gas natural donde lo dejamos el día ayer a los 27 pegadito ahí a la 50 en este momento lo tenemos un poco más arriba pegado a la 20 a partir de los 29 dólares el gas natural en este momento gas natural nosotros tenemos de los 19 y los 20 dólares que fue muy buena zona donde lo agarramos ok y hablando de gas muchachos natural y energía qué papel juega el banco central europeo en la inflación si no puede reducir los precios de la energía va a ser muy difícil que esa inflación ceda ok si los precios se siguen disparando el gas natural vamos a ver europa la puede pasar muy mal en los próximos meses vamos a ver muchachos hay que seguir de cerca siempre esta noticia que también afecta acá nosotros ok y además te mostramos para confirmar lo que está diciendo tesla que busca instalar una refinería de litio en texas ok por la alta demanda de los vehículos eléctricos ok y esto lo hace para asegurar un suministro constante de componentes de baterías en medio de una demanda de vehículos eléctricos ok recordemos que el litio se utiliza para elaborar la batería para los carros eléctricos que hay muchachos además salió un rumor ahí que el lomo quería comprar una una minería de litio una minera de litio vamos a ver vamos a ver ok ya sabemos que esta es una acción que daríamos de nosotros nuestro portafolio por sí y por sí porque una compañía que le fue mal el día de ayer de presentar los años fue asumir eso ok cerramos a los 26 y cayó con mucha fuerza ok esto es ropa zapatos ritos ahí la tenemos ya otra que le fue mal también en presentar los sonidos el día de ayer fue smith en wilson brand ok compañía aeroespacial y defensa ayer cayendo un 11% tocando los 11 dólares 12 cerrando el día de ayer si te gusta esto ahí la tienes movimiento bajista para esto que puedes seguir corriendo más así que vamos a ir con cuidado posible rebote quizás pero que más seguro que esto siga corriendo un poco más vamos a ver ok posible rebote hasta el curso de líneas móviles si te gusta esto ahí lo tienes con gestión de récord no te estoy recomendando nada porque nosotros no recomendamos nada no somos asesores financieros de nadie ok tómalo como una información como lo que es una simple información una simple opinión nunca lo vayas a tratar comunidad de invertir ni para comprar ni para vender cualquier activo financiero siempre recomienda que haga tu propio análisis tu propia investigación para que tome la mejor decisión en tus inversiones y que nunca inviertas con opiniones de terceros ok vamos a regresar a sana también a sana que le ha ido muy bien muy buenos números muchachos a sana ok la tenemos en este momento a los 23 si sigue buscando las 110 las 110 si estás adentro sacar ganancia esos 27 30 dólares ok regenerón también regenerón le fue muy bien ayer por un medicamento que está dando muy buenos resultados mira esto donde la tenemos a regeneró 708 cerrando el día de ayer esto se le pegó a partir de los 492 también en los 4 de los 540 y donde le llevamos muy bien ya que estamos ahí vamos a revisar moderna como 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 le fue el día ayer moderna la estoy esperando los 100 a los 120 117 mira el rebote que tuvo 141 que éste era muy buena zona tener una zona técnica 129 si estoy y tener una muy buena zona si alguien le pegó ahí muy bien pero sigo esperando 120 117 con paciencia ok faizzer también faizzer nos dio un movimiento ahí técnico partir los 45 dólares lo tenemos ya los 47 muy bien 45 con 23 el movimiento a la 20 cruce la línea inmueble a partir de los 49 si quieres sacamos algo de ganancia algo de profit o como cerramos a los 66 hay que vigilar algo que uno puede dar una muy buena oportunidad pero acá abajo me gusta a partir de los 60 61 dólares en las zonas que estamos esperando por doble piso si te gusta los 66 podría ser una entrada técnica pero esto puede caer más y es así se mueve ok esperemos que nos dé esa oportunidad a partir de los 61 vamos a ver american tower donde la tenemos que también ha sido otra que le hemos pegado muy bien estos en bienes raíces ok 261 no se hace nada 220 le estamos esperando las compañías o las propiedades simons también vamos a ver dónde se encuentran en este momento simón la ten cerrando ayer a partir de los 102 simón la estamos esperando los 94 la zona cada de los 97 horas no fue nada mal también hay que vigilarla sigue esto siendo bajista porque es ese y también bienes raíces o saber cómo la estoy yendo en este momento la tenemos a partir de los 174 174 la sigo esperando 164 los 156 las zonas para cc y también agns también viene raíz es una compañía que te paga un dividendo mensual la tenemos a los 12 02 compresión yo no haría nada la sigo esperando los 11 con 21 esperemos que nos dé esa oportunidad tenemos la 200 y arriba también muchos tenemos la 200 ok la tenemos a los 12 con 44 por eso yo le espero a los 11 con 21 si alguien le pegó a esta zona que también se anunció que fue buenísima zona está acá comenzando los 9 con 93 que estamos esperando incluso nos dio una mejor oportunidad a partir de los 9 con 74 solicita sacar ganancias sacar algo de provecho sin muchachos 80 por ciento de dividendos está pagando esta compañía en este momento demasiado para ser realidad cuidado ok y esto sigue cayendo sigue cayendo 31 con 46 cerrando ayer viene a buscar los 30 esto puede seguir corrigiendo ok esto puede venir a buscar acá los 28 vamos a dejarla marcada nos gusta dejar marcados ya lo habíamos dejado marcada pero se desconfiguró todo muchachos vamos a dejarlo ahí a los 27 que es probable que la venga a buscar la zona baja de los 21 o 22 dólares también hay que ir con cuidado ok hay que ir con cuidado gestión de ríos con muchachos siempre gestión de ríos una compañía nueva en la bolsa pero de existir ya es una compañía vieja ok es una compañía vieja esto es transporte ok transporte vagones etcétera 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 lo tenemos ahí 31 con 43 se ve interesante esto bajista ya si se ve interesante se ve interesante el problema que tenemos que tener una buena gestión de riesgos porque esto incluso puede venir a buscar los 11 dólares 7 dólares vamos con cuidado ok con cuidado y esas compañías que te pagan un dividendo demasiado extendido a veces hay trampa también ok a veces hay trampa y mira lo que está pasando vamos a ver muchachos se ve interesante para un posible rebote a la 20 a partir de los 38 podría ser a los 44 nuevamente para irte a las 110 cualquier cosa puede suceder con esta compañía ok te pago un buen dividendo pero hay que ir con cuidado por favor mucho cuidado ok avanzar o par espero que le hayamos agarrado muchachos avanzar o par la teníamos en muy buena zona también a partir de los 180 al día ayer casi tocando la 20 pero la traemos desde acá a partir de los 168 169 si tú le pegaste pues muy bien ilumina también ilumina ya se le pegó muy bien lo que la tenemos a los 107 ilumina por lo menos estamos esperando los 185 ésta te dio oportunidad que a partir 279 incluso un poquito más abajo si tú le pegaste ahí es biotecnología esto se ve muy fuerte un medicamento le sale muy bien como le está saliendo a regenerar y esto se dispara un medicamento sale mal un ensayo clínico y se va todo ya tú sabes hacia dónde ok johnson y johnson vamos a realizar johnson y johnson que nos ha dado muy buenas oportunidades también mujer donde la tenemos en este momento yo soy yo soy pegado a la 20 hemos tenido varios rechazos en la 20 ok 165 si la penetra vamos a ir a venir a buscar 267 que es super value ok zonas que le hemos pegado estas siguen siendo los 161 162 que fue muy buena zona para johnson y johnson y te gustan las compañías de dividendos ok otra que estamos vigilando muy de cerca va a ser 3m 3m está atractiva a los 10 119 114 muy bien un rebote hasta la hasta la 20 el problema que tiene muchas demandas y eso es lo que nos está poniendo una luz roja a nosotros enfrente porque hay que tenerla cerca porque hay tremenda compañía tremenda pero hay esa manchita que tiene de esa demanda ok vamos a revisar la grande vamos a ver tesla como posiblemente se mueva el día de hoy ya se dio un movimiento pegado a las 50 por debajo de las 50 que lo mencionábamos que nos parecía que era muy buen precio para pegarle a tesla que la tenemos en una compresión alcista en este momento una posible compresión alcista que la parte baja va a ser en la parte baja la parte de entrada perdón va a ser en la parte baja de esa compresión que sería partir los 268 muy bien ok si se mueve positivo el día de hoy vamos a venir a buscar la 200 295 incluso penetrarla un poquito 300 02 ok que es probable que te la se mueva el día de hoy y si siguen saliendo esas buenas noticias próximamente a tesla la tendríamos tocando estos puntos ajo altos sino nuevos voltas hay buscando en volta hay porque tesla así se mueve por eso cuando éste nos da la oportunidad hay que aprovechar y no hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo porque es una tremenda compañía porque siempre lo hemos dicho si el activo financiero nosotros nos deja ganar muy buena plata entonces porque despreciarlo y esta sed y ésta te deja muy buena billete en tu bolsillo así que cuando nos dé la oportunidad hay que pegarle muchacho no que después queremos comprar ya cuando estamos arriba pero cuando están abajo pensando es que yo la voy a esperar más abajo yo sé a mí me gusta más abajo pero no sabemos si ese punto más abajo lo vamos a tener por eso se le va pegando gradualmente gradualmente se le pega ahí para no quedarte fuera del movimiento no soy todo eso financiero ni pretendo no es una recomendación pero esta es una tremenda compañía compañía analiza la muy bien o que analiza la muy bien no es que está devaluada está muy cara analiza la ok cuando salen noticias de producción cuando salen noticias de entrega esto sube como la espuma y ya lo has visto tenemos también a apple 154 si te gusta los 154 y tenemos un movimiento también me gusta 230 esta técnica ok y puede seguir retrocediendo también el google la tenemos a los 109 a mí me gusta los 109 a google primeros movimientos si no la tenemos 109 posiblemente si mercado rebota hoy con fuerza vengamos a acercarnos a la 20 a partir de los 112 111 meta 162 160 me gusta para para seguir acumulando por debajo de los 160 un precio mejor amazon 129 también amazon a los 124 125 que también se dio pegado a las 50 que te gustaba pues ahí la llevamos son los primeros movimientos no es que te va a volver loco metiendo todo tanto como en tesla como en amazon muy buenos puntos nos dieron google muy buenos puntos también son compañías que están generando dinero y pues y que para el largo plazo van a seguir creciendo muchachos no se van a quedar ahí estancadas ok no se van a quedar ahí estancadas en microsoft otra micro también te dio movimiento técnico acá a partir de los 252 nosotros esperamos los 250 249 pero ahí es una zona buena interesante si llevamos para largo plazo mejor las personas siguen siendo los 241 pero no sabemos se van a venir buscar los dobles pisos ok envidia 139 también aún sigue oportunidad aún tenemos oportunidad ahí hasta la 20 120 110 sacamos la ganancia o si la quiere llevar para largo plazo mira tremenda compañía amd también la tenemos a los 82 el día ayer 80 75 72 zonas buenas para pegarle fer varios 130 si le pegaste a los 80 que lo vino a tocar los 79 bien muchachos primeros movimientos cruce bajista que está ocurriendo y primeros toques recordemos que estamos operando por zona no se ve nada mal para largo plazo ok tsm igual tsm los 80 y recuerda las mejores zonas que podemos para toda esta compañía son los dobles pisos pero estas son las primeras para tenerla cerca pues un poquito por ahí y poquito por allá para mantenerla cerca tenerla bien vigilada así que cuando nos dé una mejor oportunidad imagínate que tsm venga a buscar a los 66 pues ya hacemos cosas abres ok compramos el doble que estamos comprando que arribita a partir de los 80 los 79 dólares a sml 482 también también nos dio muy buena zona una de las zonas que estábamos esperando nosotros 465 si tú la garras está ahí muy bien otra zona que se está esperando son los 430 los dobles pisos también e intel 30 también interesante los 30 zona para seguir acumulando a intel zona para seguir acumulando intel es esto ok también tenemos a cual con 128 es una otra de las zonas que tenemos nosotros para operar pero la mejor que tenemos son los 120 120 por debajo los 120 es una mejor zona micrón technology esta si sigue en zona para acumular los 55 sin volverse loco ambas también ya se le pegó a partir de los 60 62 dólares le llevamos ya los 68 si seguimos así el día de hoy va a venir buscar la 20 74 un poquito más arriba también ok airbnb 118 si seguimos así muchachos fácilmente vamos a penetrar la 110 221 zonas que siguen para operar sigue siendo las 50 109 adobe 383 también para adobe 383 zona para pegarle fueron los 362 cuando me refiero zona para pegarle con zonas para operar para tomar decisiones ok ahí donde está los 383 teníamos una zona pero cuando el precio viene de arriba hacia abajo no de abajo hacia arriba porque tenemos la 20 que posiblemente sea una resistencia y que va a ser una red una fuerte resistencia que le va a ser difícil romper la adobe no ya lo ha demostrado que la ha penetrado fácilmente ok hasta las 110 a los 414 podría llevarnos a ese movimiento zonas que seguimos operando siguen siendo los 362 espero que hagamos agarrar crm crm aún se mantiene en zona ok para acumular zona para acumular para crm muy buena tremenda compañía que se recupera también rápidamente ok muchachos vamos a también a revisar ella en sí que la tienes ahí si quieres tener una monedita al aire ahí la tienes ok con gestión de riesgos sin volverte loco timo ya que dimos la noticia que va a ser una recompra de acciones también la teníamos subiendo ayer muchísimo ok timo voy a ser amor 145 pero y la tv la tenemos allá arribita no voltas hay 148 ok y a ti nuevo la traemos mira primer movimiento que fue buenísimo esto aquí nadie quería timos no que timo uno sirve 102 y mira donde la tenemos en este momento 145 cerrando ya ser varios 140 otro movimiento que se dio los 117 u otro movimiento que se dio 128 incluso está tocando la vez a la 200 fue muy buena 122 mira donde la tenemos 145 timo esto es ok recordemos que timo no es sólo telecomunicación timo también es un banco ya ok y las que nos siguen dando oportunidades gordas ok esto es para entrar y salir gordas a uno sigue dando oportunidades a partir de los 59 otra es el m ok se lm te sigue dando oportunidades esto es para hacer entradas y salidas 59 si oportunidad yo veo oportunidad muchas yo no sé tú yo veo oportunidades en este tipo de compañía lo mismo en ti en ti en ti 16 dólares te gustan las compañías de dividiendo te gustan compañías por debajo de 20 dólares ahí tienes una a los 16 verizon es otra sigue zona ok verizon sigue en zona para seguir acumulando 41 40 si viene a caer por debajo de los 40 con gestión de riesgo para mediano o largo plazo o largo plazo ok ahí la tenemos muchacho muy buena zona muy buena zona roco roco también ok pero roco ya no 69 a roco se le pegó bajito casi a los 62 dólares donde nosotros la tenemos se le pegó acá a partir de los 63 dólares ok y ahí la llevas ahí la llevas ojalá que vengo con las 50 ok entradillas muchachos entradillas claro que nos va a meter todo pero cuando podemos hacer billete lo hacemos pues no te dejes quitar tampoco lo que el mercado ya te está dando porque alguna noticia un animal o sea de plomo nuevamente la compañía 112 tenemos ahí a diste no hacemos nada estamos esperando las 50 a partir de los 107 vamos a revisar las chinas como la tenemos baba baba a partir de los 80 de los 88 hacia abajo son las dos que me gusta y acercamos a los 89 ok a los 89 ahí la tienes 88 posible zona para pegarle puede caer más abajo también ok jd puede venir buscando el episodio jd jd me gusta los 50 por debajo de los 50 59 la tenemos lia auto también muchachos lia auto la dejamos aquí a lia auto a partir de los 26 dólares me sigue gustando esta parte de acá de los 22 o los 21 dólares me sigue gustando lia auto ok y el resto de compañías chinas para mí no tiene un buen punto para pegarles y la compañía de energía pues la tenemos ahí el oxy 64 me gustaría la 110 posible movimiento la 200 la mejor entera para esto la 200 que chevron 55 ahí no hacemos nada la 200 sería exomobo también mantenemos en este momento a partir de los 94 yo no hago nada la 200 me gusta valero 111 con 93 cerrando el 200 también sería movimiento psn la tenemos ahí a partir de los 98 me gustan los 200 me gustan los 200 y el gas natural que ya lo revisamos ok que lo tenemos acá bajito a partir de los 27 cerrando pero en este momento lo tenemos subiendo los 29 lo que ahí está ok esto en energía que hay oportunidades posiblemente tengamos mejor oportunidades porque si éstas vienen a buscar la 200 si el petróleo se recupera si por lo menos viene a acercarse a los 100 dólares por barril que podría suceder pudiera suceder y compañía china que ha caído muchísimo que la cerramos ya los 27 dólares si te gusta y ahí la tienes compañía de vehículos eléctricos también que tenía posiciones guarda en voz pero está reduciendo la posición ok ahí la tenemos a los 27 si te gusta y está siempre una bolsa b y d d f ok ahí la tenemos muchachos ya para despedirnos vamos a revisar btc donde está en este momento lo tenemos ahí muchacho ve el elefante en este momento superando la vela roja la vela no ha terminado o si puede suceder nuevamente pero la tenemos penetrando la 200 muy buena se está moviendo al mismo movimiento que se está moviendo el mercado en este momento si el mercado empieza a retroceder también btc lo va a hacer pero muy bien hasta dónde nos puede llevar ese movimiento hasta las 50 hasta los 21 mil 901 ojalá que la penetre vamos hasta las 110 hasta la azul que tenemos ahí arriba ok muy bien para ver este movimiento el problema que no lo está acompañando el volumen esto podría ser una trampa o que podría ser una trampita y es nuevamente venir a caer por debajo de la 20 esperemos que no esperemos que ese volumen incremente en los próximos minutos en las próximas horas que nos llegue hasta por lo menos a las 50 y que nos deje en medio de la compresión entre la 20 y las 50 ok entre 20 y 50 en la semanal como la tenemos buscando la 200 la 200 va a ser una fuerte resistencia en la semanal pues ahí está muchacho y la teníamos ayer a btc en muy buena zona para seguir acumulando 18 19 mil dólares muy buena mira esto las 50 siquiera y sacamos algo de ganancia algo de profe muy bien el movimiento de btc que tiró 1700 1700 y ayer lo mencionamos que tirón posiblemente viniera a buscar esos 1700 que era pegado a las 110 y lo está haciendo en este momento ahí a las 110 operamos ahí no ya te dio movimiento acá a partir de los 1.426 ni en btc tenemos movimiento en este momento ya se dio 18 19 mil dólares ok para acumular si la llevamos para mediano largo plazo pero nos llevamos hasta donde el movimiento nos lleve y 7 un movimiento de impulso para seguir cayendo viene buscar las 50 para seguir cayendo en el caso de btc a estar preparados ok para seguir acumulando sin volverse loco porque btc puede seguir retrocediendo que puede venir incluso en este movimiento que está haciendo nos puede llevar a buscar los 17 mil dólares el doble piso así que vamos con cuidado con gestión de riesgo para movimientos que están haciendo tanto el tiro como btc muy bien porque el tiro una semanal la tenemos ahí a partir de los casi tocando la cien la la 20 estamos en comprensión en la parte alta de la comprensión me gusta la entrada a partir de la 200 2271 pero pareciera que no nos va a dar esa oportunidad y el resto de criptomonedas como están moviendo por ejemplo ada se mantiene ahí sobre la 20 en este momento van a hacer el mismo movimiento que está haciendo btc 50 que está haciendo ahí si tú le pega está ahí por lo menos sacando algo de profit lo mismo que en dogecoin se le pegó ahí en la parte baja partido de los 05 estamos sacando ganancia y chiva igual la tenemos mira la archivita está reventando la 110 los mil 384 bien para chivas sol a sol se le pegó a los 30 31 viendo le llegamos casi tocando las 50 a sol la sostengo un poquito más ok a sol yo la llevo para mediano o largo plazo vamos a ver y cada vez que cae seguimos acumulando y estamos metiendo todo nuestro capital ahí no con gestión de riesgo en todo momento que maná también 80 tocando la 20 ya sabes qué hacer ahí ojalá que venga a buscar las 50 que sería muy buena zona para tomar algo de ganancia ok exarp y también todas están subiendo y todas siguiendo el movimiento que está haciendo btc en este momento buscando las 50 mira donde la tenemos ya exarp y 35 donde le pegó esto los 31 ok pero aún siguen esos puntos porque puede ser a las 50 para seguir cayendo desde que vamos con cuidado con cuidado ok los movimientos ya se dieron los movimientos ya se le pegó por ejemplo a icp se le pegó a partir de los 5 con 96 la llevamos a los 6 con 84 ya tú sabes que hacer ahí si quieres ok y también al icon y ahí subiendo aquí ya no se puede nada nada tiene movimiento o entrada en este momento en crédito ya se dieron los movimientos ok aquí es para sacar algo de profe y la icon también 61 y está también se dijo a partir de los 52 53 xs también se dijo a los 12 la tenemos allí a los 14 en este momento si quieres esperar que vengo con las 50 pues vamos a los 16 o me también a los mil 372 en este momento tocando la 20 y no se hace nada tampoco 27 76 también a 2 se le pegó acá bajito aunque se quedó esperando a partir los 667 le llevamos a los 7 con 76 50 quizás para seguir retrocediendo matic la tenemos a los 89 ahí no se hace nada en matic ok algo 31 tampoco se hace nada en algo ahí pegado a las 50 menos que tengamos un rompimiento apoyo y nos fuimos hasta las 110 la única forma de operar nuevamente y ya que ayer te lo mencionamos que a pese miraba interesante donde estaba y mira dónde va mira dónde va vela verde superando la vela roja en este momento cuerpo y mecha pero la vela no ha terminado así que no cuenta por el momento así que vamos con cuidado ok muy bien para apple pero te dije que a los 11 me gustaba mira donde la llevamos en este momento muy bien en y también nos gustaba en la parte de baja de esto a partir de los 47 también muy buen rendimiento a bat ayer te mencionamos que también se veía interesante a partir de los 18 que ya se le había pegado a los 18 la tenemos a los 20 rechazo en la venta la que en buscar la 50 rose 0 6 también ahí no se hace nada ok san 96 también no se hace nada ahí ahora sigue estando a partir de 86 link también la tengo mira link buscando el asiento mira está buscando la 110 si le pegaste a partir de los 6 23 que también se dijo que estaba interesante la zona sacando ganancia usted está igual ahí ya tú sabes qué hacer si quieres sacamos algo de ganancia también fui yo está rompiendo la 20 el mismo movimiento debe desea hacia las 50 ahora creo que las 50 o 30 que te dé muy buena zona pero ésta fue buena zona también los 25 pero que le ha agarrado gala también a la 20 no se hace nada muchachos en este momento nada tiene movimiento lo que está haciendo en esto es sacando ya viendo los frutos sacando ganancias de su último movimiento mira está usted le pegó 146 incluso más abajo tendría oportunidad tenemos buscando las 51 con 64 ya tú sabes qué hacer ahí bnb que no me queda la oportunidad en lugar buscando el cruce de línea mueble a partir de los 2 90 ok 2 90 la zona que vamos a esperar entonces a bnb va a ser esta muchacha 160 162 ok ahí la vamos a esperar bet también subiendo mira bet ahí todas están bonitas para sacar ganancias no para comprar para sacar ganancias ok esto nada tiene movimiento en este momento también monero 155 cuando las 50 si le pegaste a esto acá a partir de 241 yo me quedé esperando un poquito más aunque se dijo que aquí este doble piso no se veía nada mal a los 140 142 pero que la mejor zona sigue haciendo los 125 y estas son entraditas si quieres y sacamos algo de ganancias le pegaste ahí algo de profe todas están atractivas para sacar ganancias todas siguiendo a btc muchachos todas ok todas así que entonces podemos sacar algo de ganancias reduciendo posiciones no es que te vas a salir de todas ok sacar algo de profe algo de ganancias por lo menos muchachos por lo menos ok la unión europea de abate en bruselas medidas de emergencia para hacer frenar a la crisis energética último noticia que está saliendo en este momento también tenemos los mercados muchachos verdecitos siguen verdesitos se mantienen verdesitos el dow jones la tenemos ahí a partir de los 2.46 el sp 533 hacia arriba el nada 734 y petróleo 84 y el bono de 10 años se mantiene ahí a los 3.26 y seguimos la noticia ok y está en la noticia de btc que está superando o acercándose a los 20 mil superando los 20 mil dólares en este momento que lo acabamos de ver ok la noticia de tesla que te dimos que planean abrir esa refinería de litio en texas el gigante de automóviles eléctrico tesla está evaluando la viabilidad de una instalación de refinación de hidróxido de litio en la costa del golfo de texas tesla dijo que la planta se centraría en el desarrollo de hidróxido de litio de grado de batería y sería la primera en su tipo en américa del norte según una carta a la oficina del control de texas ok si se aprueba la solicitud de tesla la construcción podría comenzar en el cuarto trimestre de 2022 este mismo año dijo la compañía el proyecto alcanzará las operaciones comerciales en el cuarto trimestre de 2024 ok muy bien para tesla y que siempre hemos dicho no toca esta compañía que sigue invirtiendo porque hay capital para generar mejor capital este material litio se necesita para elaborar la batería que necesitan los vehículos eléctricos y esto lo hace tesla para no estar dependiendo de compañías terceras ok o terceras compañías que le compra el litio está caro en este momento sino que ellos quieren tener su propia refinería en este momento además están por anunciar otra fábrica para final de año lo van a anunciar vamos a ver ok tremenda compañía muchachos tremenda seguimos perecitos muchachos seguimos perecitos esperemos que se sostenga así durante todo el día excelente muy bien para los mercados en este momento a pesar que estamos un viernes estamos bien nos vemos en la próxima que diosito te bendiga fuerte abrazo feliz fin de semana para todos cuídense mucho ya sabemos no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando al menos que tú vayas para largo plazo nos vemos en la próxima que diosito te bendiga feliz día bye bye hasta la próxima